Lo dicho, vamos a hablar de las cosas que realmente empiezan a ser evidentes. La primera de ellas, Ferrari. ¿Qué pasa con Ferrari? ¿Qué sucede con Charles Leclerc? ¿Qué va a pasar con Carlos Sainz? Bien, primero con Ferrari. Ferrari ha anunciado que sigue trabajando ya, no sólo pensando en el 24, sino también en los próximos años. Por eso, algo que ya sabíamos algunos, y es que durante este año Ferrari ha estado fichando a jóvenes ingenieros, a noveles ingenieros de otras escuderías, en total hasta 15 fichajes ha realizado Ferrari de jóvenes ingenieros de estos equipos, van a ser la base para la evolución de la escudería de Maranello desde el próximo año hasta el 26. Eso es lo que el otro día John Elkan habló. Fueron las cosas que comentó el presidente de Ferrari. De hecho, que yo sepa, ya hay como mínimo seis ingenieros trabajando ya en Maranello, en distintas áreas de la gestión deportiva. No sólo van a estar en el equipo de Fórmula 1, hay algunos que van a ir también vinculados al Mundial de Resistencia, como digo, 15 fichajes. Otros van a llegar de forma progresiva a lo largo del inicio del próximo año 24, porque tienen gardening, es decir, estos ya son de una escala superior, y tienen gardening por parte de los equipos anteriores. Gorky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Castafiore, Canelone, Lacomorra, Napolitane, mamma mía, Melladona, Parmigiano, tiramisú. Parmigiano, tiramisú, Gorky. Un abrazo. Gracias. Gracias. Pues lo que decíamos, Ferrari, 15 fichajes de ingenieros, la mayoría noveles, algunos de un escalón superior que, como es habitual, tienen ese periodo de gardening, ese periodo en el cual no pueden estar en otro equipo tras abandonar el suyo, y que van a llegar a lo largo de la primera parte del año 24 a Maranello. Iremos conociendo el nombre de ellos, iremos conociendo sus posiciones, en qué lugar van a estar trabajando, bien. Pero no solo eso, dijo el otro día John Elkan, habló de más cosas, habló de los proyectos de Ferrari en el WEC, de cómo quieren volver a ser competitivos, de cómo piensan que Ferrari puede ganar un Mundial de Fórmula 1 en los próximos dos años. Bien, cosas de John Elkan. ¿Y qué fue lo que dijo John Elkan que después ha motivado que se mueva toda la historia frente a la posible renovación de Charles Leclerc y Carlos Sainz por parte del equipo del Mundial de Fórmula 1? Algo que os dijimos hace tiempo que empezaba a moverse. ¿Os acordáis que hace como unos 15 días en Yana Abu Dhabi, en el último Gran Premio, os adelantamos que había negociaciones, que se estaban acelerando las negociaciones, las conversaciones, que Carlos siempre había dicho que quería acabar el año 2023, sabiendo cómo en el 24 iba a continuar, no solo en su, en teoría, último año con Ferrari, sino ya con las cosas claras sobre su futuro para los próximos. Bien, Elkan dijo en esa reunión con asesores y con inversores en Italia, en Turín, dijo que Ferrari era un equipo que debía mantener su estrategia y su estructura para los próximos años, refiriéndose especialmente a los pilotos. Dijo que Leclerc y Carlos eran dos pilotos totalmente necesarios e imprescindibles para Ferrari de cara a ese futuro pensando en conseguir un Mundial de Fórmula 1 como mínimo. Pero dijo regresar a las victorias de forma constante, ya sabemos que este año solo Carlos ha sido quien les ha dado esa opción de victoria en un Gran Premio del Mundial, pero John Elkan, el presidente de Il Cavallino Rampante, ha dicho que eso debe ser mucho más continuado, debe haber más número de victorias ya en el 24 y optar lo antes posible por arrebatarle el cetro mundial a Red Bull en lo más alto, en la cúspide del automovilismo. Bueno, todo eso ha llevado a que de repente en Italia los compañeros de la prensa deportiva, especialmente los más cercanos a Ferrari, ya os dije que había alguno como Leo Turrini que lleva muchísimos años siguiendo el Mundial de Fórmula 1, que tiene una gran información dentro de Maranello, estaba dando hace ya tiempo algún indicio sobre esta posibilidad. Bien, pues lo que en estos momentos está encima de la mesa es una renovación que parece estar realmente casi cerrada al 100% con Charles Leclerc. Charles ha solicitado una cláusula de salida de Ferrari similar a la que tenía en este contrato. Sabéis que los contratos de Carlos y de Charles se acaban el próximo año, a finales del próximo año acaban los contratos. Sabéis que Charles siempre, y aquí lo hemos comentado, tenía una cláusula por la cual si Ferrari no estaba a la altura, si quedaba durante su presencia en el equipo por detrás del tercer clasificado en el Mundial de Constructores, él podría tener la opción de irse del equipo italiano. Bien, esa cláusula la ha vuelto a colocar en un contrato en el que en principio todos apuntan a que va a acabar en el año 2029. Un contrato que, como digo, empezará en el 25 y acabaría en el 29. Bien, la cláusula de Charles Leclerc para ese nuevo contrato, para esa ampliación en principio hasta el año 2029, estaría situada a finales del año 2026. Charles ha dicho que quiere estar 25 y 26 al completo luchando con Ferrari, al igual que el próximo 24, por conseguir el mayor número de triunfos y ser el incluso, si es posible, campeón del mundo de pilotos. Pero en caso de que no sea así, de que los objetivos no se cumplan, Charles se ha guardado ese as bajo la manga, ¿de acuerdo? Para finales del 26 quedar libre, poder irse de Ferrari a pesar de tener todavía 27, 28 y tal vez 29 contrato con la escudería de Maranello. Cláusula que pondría, como digo, en marcha el 31 de diciembre del año 2026. Eso por lo que hace referencia a Leclerc. Se habla también de que le van a doblar el sueldo, de que de los 25 millones de euros puede llegar a cobrar 50 por año. Bueno, eso ya es otra cosa que explicaremos con más calma realmente cuando todo salga a la luz, porque ahora es especular y es lo que no hacemos aquí. Aquí nunca especulamos y nos vendemos humo. La información que os estamos dando es información contrastada, veraz, trabajada con compañeros en Italia y la cláusula existe, igual que ha existido durante este contrato que acaba en el 24. Bien, ¿y qué pasa con Carlos Sainz? ¿Qué sucede con Carlos? Bien, Carlos quiere dos años de contrato. Ferrari en principio no está por la labor de darle dos años. Sería 2025 y 2026, con lo cual estaríamos en una similitud con el caso de Leclerc, a pesar de que Leclerc tiene hasta 29, para quedar libre en el 27. Bien, Carlos quiere dos años más, 25 y 26, pero en Ferrari parece que le han puesto encima de la mesa una contraoferta. Una contraoferta con dos opciones. La primera de ellas es un solo año, es decir, única y exclusivamente 2025 y otra opción sería un año más uno adicional en caso de llegar a un acuerdo a ambas partes. Pero la apuesta inicial de Maranello es darle solo el año 2025 a Carlos. Carlos querría dos años hasta el 26 incluido, pero en Ferrari estarían por solo una temporada o como mucho una más una, ¿de acuerdo? Una más una. Bien, ese es el problema. La desigualdad de criterio, la desigualdad de intención a la hora de mantener a uno y otro piloto. Es algo que ya ha puesto de evidencia cuáles son las preferencias, que ya sabíamos por supuesto, dentro de Ferrari para mantener una hegemonía o para mantener una estabilidad en la escudería. ¿Por qué quieren darle un año a Carlos Sainz? Porque Ferrari, John Elkan, ha entrado en la pugna por conseguir un piloto que todos se disputan. Un piloto del que hemos hablado siempre, un piloto que ha sonado para Mercedes, un piloto que desean en Red Bull y un piloto que ahora también desean en Ferrari, Lando Norris. Lando Norris acaba contrato a finales del año 2025, acaba su acuerdo con McLaren. Sabéis que en Red Bull siempre han dicho que se equivocó Lando por firmar a tan largo plazo, que debía haber acabado antes, el 24 tal vez. Y Max quiere a Lando en el equipo con él si Max también continúa, ojo porque hay muchas cosas que pueden pasar en los próximos dos años. Antes del 26 pueden haber muchísimos cambios. Bien, pues la opción de Norris ahora también se abre dentro de Ferrari, con lo cual tenemos un lío importante. Y en los próximos días, semanas, tenemos que conocer cuál va a ser el resultado de esta historia. Es decir, si al final se firma el acuerdo con Charles Leclerc hasta el 29, si Carlos renueva por dos temporadas, si es por una, el anuncio está previsto que sea antes de acabar el año, siempre y cuando se cierre el acuerdo con los dos. Parece que con Leclerc está muy adelantado, con Carlos también, pero hay ese matiz de un año o dos que todavía están discutiendo. En cuanto exista fumata blanca en Marranilo, van a lanzar públicamente el acuerdo. Y eso va a estabilizar otros equipos que están pendientes de qué va a suceder con el futuro, especialmente de Carlos, no tanto de Charles, de Carlos, ya sabéis a qué equipo me refiero. Alguien que por el momento piensa en botas como alternativa para sus inicios, si Carlos no pudiera llegar hasta el 27 con ellos. Un equipo, Sauber, que va a conocer su nombre definitivo, van a anunciar cuál va a ser su principal sponsor para las próximas temporadas, que hasta el 26 no va a existir ni una sola imagen, dicho por los responsables de Sauber, ni un solo logotipo de Audi con los anillos en el monoplaza de Sauber. Él, Alfa Tauri y Aston Martin darán a conocer sus nuevas nomenclaturas el 10 de diciembre, en principio, cuando la Federación Internacional de Automobilismo dé a conocer la lista oficial de inscritos para el próximo Mundial Fórmula 1 2024. Esa es la fecha prevista, 10 de diciembre, dar a conocer la lista oficial de escuderías inscritas y ahí ya deben estar reflejados los nombres con los cuales se va a conocer y se va a nombrar a los equipos el próximo año. ¡Gracias!